Esta canción es una canción que compuso precisamente otra hija, ella se llama Araceli y le gusta mucho componer también, tiene su don de composición y es una canción precisamente de ella, y se llama Suficiente Sería. Suficiente Sería Que a mi vida volvieras Suficiente Sería Que otra vez me quisieras Que borraras con besos Cada espacio vacío Que tu ser me entregaras Que otra vez fueras mía Entrégame tu amor Infunde tu pasión Desata sin medida El fuego de tu amor Suficiente Sería Que tu comprendieras Que poder olvidarte Es algo Lo imposible Que te llevo mentira Que en el alma Que en el alma Y saname el dolor Y saname el dolor Que llevo aquí muy dentro Desde tu amor Desde tu triste adiós Desde tu amor Desde tu amor Desde tu amor